El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado en el Palacio de San Telmo las esculturas, homenaje, dedicadas a los profesionales que han luchado a lo largo de estos meses contra la pandemia del COVID-19 y que van a quedar instaladas en las ocho capitales andaluzas. Moreno ha agradecido el sacrificio, el coraje y la entrega que los andaluces han demostrado y han dedicado que estas estatuas representan la estampa, el paisaje y la prueba material de nuestro afán por avanzar unidos. Durante su intervención ha apuntado que estos últimos meses han sido de dolor, de desesperación, de temor, de pérdidas y de lágrimas, pero también ha sido una etapa en la que los andaluces han dado buen ejemplo de generosidad, de hermanamiento y solidaridad. Sí ha recomendado, como cada día a las ocho de la tarde, a los ciudadanos que salían a las ventanas y a los balcones de toda Andalucía para aplaudir a los sanitarios que han dado lo mejor de sí mismos para afrontar la lucha contra el coronavirus. Al mismo tiempo que ha señalado que estas estatuas de mármol son también una ovación permanente para todas aquellas personas que desde sus respectivos cometidos han sabido estar a la altura y dejarse la piel por el interés general. También ha reconocido la solidaridad de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía y la generosidad del escultor sevillano Navarro Arteaga, que son los que han hecho posible la realización de este homenaje y ha agradecido la actitud de los ocho alcaldes que han hecho suya esta iniciativa con la que van a reconocer lo mejor de Andalucía en la peor de las situaciones. Sindicato Médico Andaluz, por supuesto, como digo, sindicatos como SACSE, UGT, está su secretaria general, Carmen Castilla, a la que le agradezco, comisiones obreras, sindicatos técnicos de enfermería, en definitiva, a todos. Consejo Consultivo, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía. Bueno, hoy, como decía al comienzo de mi intervención, hoy es un día importante, pero es un día importante no para el Gobierno de Andalucía, sino un día importante para todos los andaluces. Y es un día importante porque hoy empezamos a hacer un acto de justicia que es trasladar y conmemorar y agradecer de manera pública a todos y cada uno de los sectores que se han llamado esenciales y que han sido, básicamente, esenciales y fundamentales en la lucha contra esta pandemia. Hemos vivido durante estos últimos tres meses momentos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha incertidumbre, momentos donde se han derramado muchísimas lágrimas, lágrimas por las pérdidas de familiares, de padres, de madres, de hermanos, de hermanas, de hijos, de hijas, de amigos, de amigas, que desgraciadamente hemos perdido no solamente en Andalucía, sino en el conjunto de nuestro país y prácticamente en el conjunto del mundo. Hemos pasado también lágrimas de impotencia, impotencia y rabia de no poder hacer nada más de lo que se podía hacer, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista administrativo. No podíamos remediar la capacidad de infección de este virus ni podíamos remediar en algunos casos el sufrimiento, el fallecimiento de algunas de esas personas. Pero hay algo que ha quedado demostrado en estos tres meses y medio. Ha quedado demostrado que esta sociedad, la sociedad andaluza en su conjunto, es una sociedad que ha hecho una vez más, ha puesto en valor el enorme coraje, la enorme capacidad de sacrificio y la enorme entrega que han demostrado y hemos demostrado todos juntos para luchar contra esta terrible pandemia. Desde el Gobierno de Andalucía hemos siempre, en representación de todos los andaluces y como nuestra obligación, hemos querido dar un merecido y digno reconocimiento a todos esos servicios esenciales. Y han sido muchas las vueltas que le hemos dado a qué podíamos hacer, de una manera humilde, pero qué podíamos hacer desde el Gobierno andaluz en representación de todos los andaluces para agradecer tanto esfuerzo, tanto compromiso y tanto sacrificio. Y ahí es cuando surge esta idea. Esta idea que, sin duda alguna, tiene mucho que ver con algo de lo que yo hablaba antes. Tiene mucho que ver con compromiso, tiene mucho que ver con generosidad y tiene mucho que ver con solidaridad, que es una de las características de la personalidad de nuestro pueblo, de Andalucía. Por eso yo, en primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a los representantes de la Asociación de Empresarios del Marmo Andalucía, que de una manera muy generosa, cuando nos pusimos en contacto con ellos a través de la consejera, que no es de Almería, es de Andalucía, es para toda Andalucía, querido presidente, pues de una manera muy generosa, no dudaron ni un segundo en ofrecer todo su material, toda su técnica, toda su capacidad productiva al servicio de este homenaje que queríamos rendir y vamos a rendir en las ocho capitales de provincia. Tengo que decir que se han puesto todos los medios a disposición en una pieza que va a tener metro y medio de altura, va a medir casi dos metros, y en el que de esa piedra blanca de mármol de Macael se ha hecho una pieza, un excelente trabajo. Yo he podido ver algunas de las imágenes y un trabajo que quiero agradecer por el enorme esfuerzo que habéis puesto y el enorme cariño que habéis depositado y esa enorme generosidad han parado cualquier otra cosa que estaban haciendo para ponerse a trabajar en esta idea. Y por supuesto al autor de la obra, a José Antonio Navarro Arteaga, al que ya es conocido por todo, no solamente por todos los sevillanos y sevillanas, sino por toda Andalucía y por toda España, por las numerosas obras que afortunadamente ha creado gracias a su enorme talento y a su enorme capacidad. Ambos, de manera generosa, de manera altruista, se pusieron a trabajar para dar sentido a un sentimiento. Y ese sentimiento es el que hoy trasladamos con esta figura. Esas dos manos aplaudiendo, aplaudiendo, como decía, hacia arriba, también aplaudiendo a los que desgraciadamente hoy no nos acompañan. Esas manos representan prácticamente un símbolo en España, en Andalucía y en el mundo. Esas manos que se unieron todas las tardes a las ocho de la tarde se unían de manera espontánea, de manera generosa, para aplaudir de manera muy especial a todos y cada uno de los trabajadores sanitarios y de manera también muy especial a todos los servicios esenciales que estaban prestándose en aquel momento. Era un gesto, como digo, natural, espontáneo, no organizado, en el que todos los rincones de Andalucía, en todos los rincones de España, desde niños de muy corta edad hasta personas de una avanzada edad, salían a sus terrazas, a sus balcones, a sus ventanas para, con sus manos limpias, aplaudir de una manera transparente, generosa y valiente a todos los que estaban trabajando precisamente porque pudiéramos evitar la gran catástrofe que ha supuesto y que supone el COVID-19. Por eso decidimos poner en marcha esta idea, que tiene una traducción en ocho obras, ocho piezas de mármol que son muy singulares, muy especiales, que se van a poner en sitios muy representativos en cada una de las capitales de provincia, son idénticas y eso significa que, de manera simultánea, en las ocho capitales de Andalucía, le vamos a hacer un merecido y oportuno homenaje a todos y cada uno de vosotros. Y lo vamos a hacer, además, contando, como digo, con la generosidad de los alcaldes y alcaldes y alcaldesas que en ningún momento, la primera llamada que yo le hice, le pusieron también a nuestra disposición, donde se han puesto a trabajar para buscar el lugar más digno, el lugar más representativo, el lugar que le corresponde a una obra que representa, como digo, tanta generosidad del pueblo de Andalucía. Por tanto, quiero también, en estas primeras palabras, agradecer el esfuerzo de todos los alcaldes para que esta obra pueda ser una realidad en el próximo mes de julio. Agradecer a la Escuela de Mármol de Fines, que ha colaborado, como se ha dicho, para hacer realidad este proyecto y, sin duda alguna, han demostrado también su enorme capacidad y su enorme técnica. Bueno, esta es una intervención y un acto de agradecimiento, como pueden ver todos ustedes. Al final, gran parte de mi intervención lo que quiere trasladar es algo que lo pongo yo en mi boca, pero que está en boca de todos y cada uno de los andaluces. Un agradecimiento que es un agradecimiento sincero. Agradecimiento que, como he dicho, en primer lugar, siempre lo tenemos que poner en primer lugar, porque han sido nuestro escudo, a todos los trabajadores sanitarios, a todos esos grandes profesionales cuya imagen deja en nuestra memoria un mensaje que yo creo que no debemos de olvidar nunca. Y ese mensaje es que nunca hay que rendirse, como nunca se rindieron ellos. Yo he visto, porque conozco a muchos trabajadores sanitarios que lo he visto desesperados, que lo he visto llorar en los pasillos de impotencia, que lo he visto trabajar, y hay que decirlo, sin los medios adecuados en su momento, que lo hemos visto sin tener conocimiento de una pandemia que no conocíamos ninguna, sin tener claramente, porque hemos ido probando y trabajando distintos protocolos para ver cómo se podía funcionar mejor, teniendo además el miedo no solamente hacia los pacientes, sino el miedo propio y donde muchos de ellos al final se han contagiado y donde también tristemente han perdido la vida. Por tanto, yo quiero que este agradecimiento y este reconocimiento vaya en primer lugar a todos y cada uno de nuestros trabajadores sanitarios. Tenemos una deuda que es imborrable, una deuda con todos y cada uno de ellos, que siempre lo tenemos que repetir y lo vamos a repetir a lo largo de muchos años. Pasarán décadas, pasarán probablemente incluso siglos y nos acordaremos de esta pandemia. Y cuando nos acordemos de esta pandemia, en un lugar muy destacado, tendremos que recordar precisamente a nuestros trabajadores sanitarios que dieron lo mejor de sí mismos. Por supuesto, su profesionalidad y su capacidad, pero algo mucho más importante todavía. Pusieron de su mano su cariño. Ese cariño a esos enfermos, esas enfermos que estaban solos, solos, aislados de sus seres queridos, sin conexión prácticamente con el mundo exterior y en el que con el único que ponía a interrelacionarse eran precisamente con esos trabajadores y con esos profesionales sanitarios. Y fueron ellos los que ayudaban a comunicar, a trasladar la información, a animarles, a cogerle la mano, a abrazarlos, en definitiva, a mantenerlos con una moral alta, a animarlos y a darle todo el cariño del mundo. Y eso no debemos de olvidarlo ni lo vamos a olvidar desde el Gobierno de Andalucía nunca. Quiero también agradecer de una manera muy especial a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también han hecho una labor fundamental. A la Policía Nacional, a la Guardia Civil, por supuesto, a nuestro cuerpo de policía adscrita, a la unidad adscrita de la Policía Nacional, a la Policía Local, a todos y cada uno, a Protección Civil, a todos los que han colaborado en ese imponente contingente para que las cosas se hicieran de una manera arreglada, organizada, planificada y sin cuya labor no se podría haber arrinconado a este virus tan peligroso. A las Fuerzas Armadas, que han estado limpiando residencias, limpiando centros sanitarios, limpiando colegios, que han estado ayudando en todo lo que se le ha pedido. Solo había que descolgar un teléfono y ya estaban prestos todos los equipos de las Fuerzas Armadas para trabajar en todo lo que se le pedía desde la sociedad civil. Y por eso, una vez más, las Fuerzas Armadas han estado, como siempre, al lado de la sociedad, ayudando cuando los necesitamos y siempre siendo ejemplares en su comportamiento y en su propia organización. Agradecer, como no puede ser de otra manera, también a los periodistas. Quiero trasladar también un mensaje a los medios de comunicación. Muchas de las informaciones que hemos querido trasladar, que son mensajes muchas veces preventivos, mensajes de información que al final generan tranquilidad, confianza, certeza, no habría sido posible sin ello. Especialmente a todos esos profesionales del mundo del periodismo que han luchado contra las fake news, ese otro gran enemigo que hemos tenido de manera constante en la lucha contra esta pandemia. Todos los días nos desayunábamos con noticias que eran falsas, que causaban dolor, que causaban sufrimiento, inquietud, incertidumbre y que ayudaban precisamente a poner luz en esos rincones de oscuridad que tristemente teníamos. Pero sobre todo también, y este agradecimiento a toda la sociedad andaluza en su conjunto. Sin la madurez de la sociedad andaluza, sin el sentido de la responsabilidad de nuestra sociedad, hubiera sido imposible parar esta pandemia, arrinconarla y llegar a los datos de contagio, a los datos de hospitalización, a los datos en definitiva que tenemos hoy, que son datos muy tranquilizadores, aunque no debemos de bajar la guardia. La sociedad andaluza, que siempre ha estado expuesta a tantos tópicos injustos y que tanto hemos tenido que soportar comentarios a veces no justificables desde ningún punto de vista sobre nuestra manera de ser o sobre nuestro comportamiento. Hemos dado un ejemplo no solamente al resto de España, sino al conjunto del mundo. Hemos sido ejemplares, ejemplares, rigurosos, serios, disciplinados. Hemos estado en nuestro sitio, no solamente para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a los demás. Y por tanto, este reconocimiento, este reconocimiento es un reconocimiento que lo hago cargado de orgullo y de satisfacción de tener el inmenso honor de representar a un pueblo tan digno, tan grande y tan responsable como el pueblo andaluz. Y por último, agradecer también al resto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos, al Estado, a todos y cada uno de los que hemos trabajado, al consejero de Salud y su equipo, al resto de consejerías, hemos estado en el propio gabinete de crisis. Pero quiero agradecerlo a todos, a los ayuntamientos y las diputaciones sin los cuales hubiera sido posible ir arrinconando esta pandemia. Y por supuesto, también lo digo, a la Administración General del Estado, al Gobierno de la Nación. Creo que estamos ante un mandato moral, un mandato moral que nos mandan los ciudadanos en el que nos piden que es el momento de la unidad, el momento de la cooperación, el momento de la colaboración, el momento de evitar enfrentamientos que son estériles, enfrentamientos que no nos llevan a ningún lugar. Es el momento de ayudar a reconstruir nuestra economía, nuestra actividad económica, nuestra actividad social, a recuperar nuestros espacios familiares, a recuperar todo aquello que hemos perdido a causa de esta pandemia. Y por eso creo, y además lo creo de una manera muy sincera y muy honesta, creo que es el momento de la máxima cooperación y colaboración entre instituciones y entre Administraciones. Esta ha sido una batalla de todos y así la reconozco yo, una batalla de todos contra esta pandemia. Y concluyo con una advertencia. Hemos conseguido llevar al límite, arrinconar al máximo al COVID-19, hasta tal punto que la incidencia del COVID-19 en Andalucía es casi, 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 ha casi desaparecido según los datos últimos que hemos tenido. Prácticamente la posibilidad de contagio ahora mismo es muy remota. Prácticamente tendría uno que saludar a 100.000 personas para encontrar una persona que te pudiera contagiar, a más de 100.000 personas. Por tanto, los datos son muy positivos. Pero quiero advertir de algo que está sucediendo. Hoy hemos tenido noticias de varios rebrotes que se están sucediendo en algunos países donde ya hicieron la desescalada. Lo estamos viendo en Seúl, en Corea del Sur, donde ha habido un rebrote importante. Lo estamos viendo en nuestro país vecino, Portugal, en la región de Lisboa, donde ha obligado a limitar el movimiento y, por tanto, a cerrar la frontera. Lo estamos viendo en Israel, con un rebrote muy importante en Tel Aviv, que está llevando incluso a las autoridades a repensar una vez más el estado de emergencia que ellos tienen. Y lo estamos viendo en la capital de China, con un rebrote que, además, las noticias que nos llegan es un rebrote singular, que puede ser incluso un poquito más agresivo. ¿Qué quiero decir con todo esto? El virus no ha dejado de existir. El virus sigue estando entre nosotros. Desgraciadamente, todavía, cada vez estamos más cerca, pero todavía no tenemos ni un tratamiento eficaz, ni tenemos una vacuna que evite definitivamente esta pandemia. Se están dando grandes pasos y creo que estamos cerca tanto de tratamientos eficaces como también de la propia vacuna. Por tanto, a partir del lunes, a partir del lunes, volvemos a la normalidad en el conjunto del país. Significa que se abren las estaciones de trenes, las estaciones de autobuses, que existe movilidad no solamente con el resto de España, sino con el resto de países donde las autoridades europeas y las autoridades del gobierno de España han decidido que exista ese intercambio y significa que vamos a tener un flujo de personas. Hemos pedido al gobierno de España, evidentemente, las medidas, las máximas medidas de garantía sanitaria a todas las personas que lleguen a nuestro país. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, lo que sí debemos hacer los andaluces, es protegernos y proteger a los demás. Y eso solo lo podemos hacer con tres medidas que son esenciales. Y lo voy a repetir hasta la saciedad. Sé que con el calor las mascarillas son molestas. Tenemos, debemos, queremos llevar mascarillas. Y tenemos que hacerlo prácticamente en la totalidad del tiempo compartido con el resto de personas. Prácticamente en la totalidad. Espacios públicos, espacios privados, todo el tiempo que podamos. Porque nos protege y los protege. En segundo lugar, una higiene minuciosa, especialmente en las manos, con los hidrogeles que ya están en todos los rincones de Andalucía. Y tercero y fundamental, distancia. Esa distancia, torno a metro y medio, que se ha definido por la Organización Mundial de la Salud, que nos puede evitar esos rebrotes. Si todos ponemos de nuestra parte, si todos ponemos de nuestra parte, yo estoy convencido, absolutamente convencido, que la incidencia del COVID, si hay posibles rebrotes, como está pasando en el País Vasco, o está pasando en Castilla y León, en Valladolid. Esos posibles rebrotes aquí tendrán menor incidencia. Por tanto, pido responsabilidad una vez más, sentido común a todos y cada uno, a esas personas que ya creen que esto ya ha pasado. No, no ha pasado. Sigamos trabajando, sigamos en línea para que todos consigamos muy prontito erradicar esta pandemia. Gracias a todos, a todos y cada uno por vuestra presencia. Gracias a todos y cada uno por lo que representáis. Representáis dignidad, representáis ternura en forma de solidaridad y representáis una enorme grandeza. Todos y cada uno de los que estáis sentados aquí, por lo que sois, por lo que representáis, sois probablemente lo mejor de nuestra sociedad. Y por eso, hoy para nosotros y para el Gobierno de Andalucía es un día, como digo, importante, un día grande, un día de satisfacción y de orgullo de poder contar con una sociedad tan valiente, tan madura, como la que todos y cada uno representáis. Muchísimas gracias y gracias por hacer de este día un día muy especial. Muchas gracias. La voz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Marbella, María García, ha registrado una moción para que se debata en el próximo Pleno Ordinario y en el que solicita que el Ayuntamiento impulse un plan de choque para combatir los efectos en el municipio del COVID-19. La concejal ha resaltado el papel fundamental que tienen las corporaciones locales que disponen de recursos y herramientas que deben ponerse al servicio de la ciudadanía para hacer frente a las consecuencias derivadas de la crisis que se ha generado la pandemia. Por ello, propone a la corporación un acuerdo con diez puntos, tanto para hacer un diagnóstico certero de la situación como para poner en marcha una serie de medidas a medio plazo con las que paliar los efectos del coronavirus. María García pide que se realice una evaluación del impacto que ha tenido la crisis en los ámbitos sanitarios, económicos y sociales, para poner en marcha iniciativas que permitan atenuar sus efectos y establecer protocolos ante una posible situación similar en el futuro. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha presentado al Consejo de Gobierno del plan de medidas urgentes elaborado por su departamento para hacer frente a los graves problemas generados en el sector pesquero por la crisis sanitaria del COVID-19. Para ello, el plan dispone de 85 millones de euros que se van a poner a disposición del sector hasta 2022 como ayudas o inversiones que serán confinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca. El objetivo primordial del plan de medidas urgentes para la pesca es recuperar y consolidar los más de 20.000 empleos que generaban las actividades pesqueras antes de la crisis sanitaria. Y, por último, se refería al portavoz al tema de pesca. Hemos presentado planes de recuperación en la agricultura, la cuestión medioambiental, las empresas forestales y, evidentemente, también en la pesca. Durante todo este tiempo de pandemia, 25 lonjas pesqueras, 800 barcos, se cayó la actividad, muchos afectados por el canal Horeca. Se quedaron en la mitad. Ahora mismo hay 600 barcos que están trabajando con cierta normalidad. ¿Qué hemos hecho desde la Junta de Andalucía acompañar al sector, como hemos hecho el agrario, suministrándole los EPIs a las lonjas, resolviendo con la Consejería de Empleo? Los ERTE, barco a barco, que el Gobierno de España no había incluido en el Real Decreto. Pesca de bajura, que era fundamental y que estaba afectada por el canal Horeca. Orientaciones de normas sanitarias, reducción de los periodos de vedas para facilitar el máximo trabajo, por ejemplo, a los mariscadores o agilizar las ayudas de trámites y las convocatorias, que han sido muchísimo más ágiles. Reprogramar los fondos europeos, ampliar la vigencia de 20.000 licencias de pesca recreativa que caducaban durante el estado de alarma, exoneración de tasas portuarias con la Consejería de Fomento y también colaboración con la industria de transformación, desde luego con la acuicultura y, además, con la venta online de los productos pesqueros. En ese sentido, también le hemos pedido al Ministerio el Lamento de Cuotas a la Sardina y el Boquerón y, además, la ayuda extraordinaria a las paradas temporales. Así, le hemos pedido que, ya que hemos exonerado las tasas portuarias aquí en Andalucía, que también lo hagan de los puertos pesqueros de titularidad estatal y, además, la eliminación de trabas a las empresas de acuicultura en todas las costas, ya que esto dinamiza económicamente nuestras costas. Por tanto, estamos dispuestos con estos 85 millones de euros a seguir invirtiendo en la pesca. Además, les puedo decir hoy como primicia que el Gobierno de España ha hecho un grupo de trabajo para los que no han cumplido con el N más 3 en la pesca y Andalucía estará, pero Andalucía, por primera vez en la historia, ha cumplido con los fondos FENC, con el N más 3 y, por tanto, sale como partida de salida mucho mejor que otras comunidades autónomas. Hemos metido en estampe plan de recuperación el plan de la algasiática. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el Gobierno de España la declare, pero mientras tanto queremos trabajar en la investigación con el IFAPA y en la posibilidad de trabajar este alga para compostaje, que es lo que está trabajando el IFAPA en estos momentos. Por supuesto, trabajar con las empresas transformadoras, fundamental, y, por último, las depuradoras. Depuradoras que tienen que estar en muchos puertos para que todo lo que es nuestro marisco se pueda eliminar las tosinas y puedan vender el marisco los propios pescadores. Por tanto, han sido medidas que han sido acordados con el sector, que el sector está de primera mano con esta consejería trabajando y que nos sentimos también muy orgullosas de todos los pescadores en Andalucía que han dado el do de pecho en esta época de pandemia, que lo están dando y que lo darán en el futuro para dinamizar los puertos y todo lo que es la zona costera y litoral de Andalucía. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha informado tras el Consejo de Gobierno de que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empresa y Universidad destinará hasta el próximo mes de septiembre 126 millones de euros a ayudas a universidades andaluzas y a entidades públicas y privadas de investigación para favorecer la reactivación de la I más D más I de la comunidad tras la crisis sanitaria del COVID-19. Este montante, según el informe presentado al Consejo de Gobierno, responde al objetivo de la Junta de reforzar el sistema andaluz del conocimiento con la investigación e innovación como dos áreas de alto interés para la comunidad estrictamente ligadas a su desarrollo económico y progreso social. Teniendo la necesidad del presente, como pueden ustedes comprobar con todas las medidas, pero con un ojo en el futuro, sin ninguna duda. Y el futuro en Andalucía pasa por el I más D más I, sin ninguna duda. Investigación, desarrollo e innovación. Y la innovación y la investigación son fundamentales y lo hemos visto precisamente con el caso del coronavirus, por ejemplo. La innovación, la capacidad de I más D más I de Andalucía, se ha supuesto, por ejemplo, la fabricación de nuestros propios respiradores en Andalucía o ser la primera comunidad autónoma que fabrica nuestros propios PCR, ¿no? Hoy hemos aprobado un plan de impulso al I más D más I en Andalucía, importante para una Andalucía que tiene que salir reforzada tras la crisis. Se trata de un plan que moviliza desde la Consejería de Economía hasta 126 millones de euros a través de varias iniciativas, entre las que se incluye un plan para retener y captar potencial investigador, una convocatoria para 257 nuevos investigadores o transferencias a las universidades públicas para más de 450 contratos. Evidentemente, queremos mirar hacia el futuro, pero sin olvidar que durante siete años las políticas de I más D más I en Andalucía estaban completamente paralizadas, con convocatorias bloqueadas, sin convocar o sin resolver. El concejal de Fomento Económico y Pymes, Cristóbal Garre, ha presentado la segunda edición del programa Marbella Social Hub para el impulso de procesos de innovación y emprendimiento social en el municipio. El edil que ha estado acompañado del técnico del Área de Innovación Social de la Delegación, Javier Lima, y del representante de la empresa Innovación Colectiva, Ignacio Muñoz, ha destacado que desde la concejalía tienen un proyecto con tres líneas de trabajo en el vivero de empresas de la ciudad, como son la digitalización de las empresas tradicionales y potenciar la empresa digital como estrategia de futuro. Y la parte de la innovación social. En este último caso, ha señalado que se trata del sector que ha destacado en época de crisis y por ser el único generador de empleo, y ha añadido que dentro de las novedades de este año del Marbella Social Hub, se encuentra la creación de un grupo motor para aprovechar las experiencias que ya tuvieron en el 2019. Las dependencias de la Jefatura de la Policía Local han reiniciado la celebración de los exámenes de conducir de la Dirección General de Tráfico tras el parón recibido debido a la pandemia del COVID-19. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha visitado hoy las instalaciones en las que cada año se presentan más de 6.000 alumnos para conseguir el carnet de circulación y ha destacado que esta situación es un paso más en la desescalada y el regreso a la normalidad de la ciudad. Por parte del jefe de la Policía Local, Javier Martín, ha explicado que estos exámenes se llevan realizando en las dependencias del cuerpo municipal desde hace varios años y en los próximos meses se llevaron a cabo más pruebas de lo habitual para recuperar el retraso acumulado por la situación generada. de la Policía Local. de la Policía Local. de la Policía Legal.